¡Hey buenas suscriptores! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, siguiendo con estas reacciones Del quinto, o sea, llevamos Aguanten Tres personas No, llevamos dos Una ECA host del quinto escalón Y hoy estamos Con Un chico que se retiró Este, mi opinión Y esta es mi opinión Litquila Se volvió demasiado comercial Hasta en sus batallas del free Pero tenía muy buena técnica Un poco mucho de relleno, diría yo Este, pero hoy Vamos a reaccionar a una de sus canciones Pocas canciones me han gustado de él De hecho, las primerías que sacó Tenía este estilo Cuando él freestyleaba De mucha métrica Mucho doble tempo Este, de repente Una elocuencia Bastante Eh Pues Digamos Adecuada Y pues bueno Ya se metió un poco Al género del trap Reggaetón Entonces yo creo que está Estoy un 90% seguro De que es reggaetón Así que vamos a darle Vamos a darle Están los subtítulos Para aquellos que Dejen de mamar Ok Ese video producer Lo hace muy bien Reggaetón Yo me fijé en ti 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 Aunque todo el mundo Male mal de ti Yo no le creo porque no lo vi No te conocen como yo No te quieren como yo Sé que no me fallaría Este Sé que a lo mejor dirán No mames Está reaccionando a reggaetón Y eso no me gusta Pero Me Me atrapó Esas primeras barras Que dijo Se lo soy Le soy sincero Me atrapó Me dijo Sepa que te vio salir De un VIP Que te fuiste con otro Obviamente que no le creí Yo confío en ti Quizás se confundió Me dijo André que estaba con él No sé en qué creer Ya con estas son dos Pero seguro Alguno no vio bien Y por el alcohol Quizás se confundió No 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 Yo no les creo No 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 Si no lo veo No 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 Yo no les creo No 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 Yo sé que el amor es ciego Me gustó más la introducción Que lo que está tirando ahorita Que todo mundo me hable mal de ti Yo no le creo porque no lo vi No te conocen como yo No te quieren como yo Sé que no me fallaría Aunque todo mundo me hable mal de ti Yo no le creo porque no lo vi No te conocen como yo No te quieren como yo Sé que no me fallaría No me fallaría Perdí muchos amigos por ti No me lo creí hasta que lo vi Quedo abierto tu whatsapp Mi mensaje ve Algo de los videos de Litkill es que siempre sale con morras Fíjense esto Que no es su novia Digo Su novia Pues tiene lo suyo No es la más guapa de Argentina Pero tiene lo suyo Este Pero yo sentiría muy extraño Que mi novio Salía con supermodelos Fingiendo que son sus novias Porque pues Casi todos los Este Los videoclips O O Las canciones de Litkilda Son de este De esta temática Entonces pues siempre tiene que haber Alguien ahí que Le esté llorando O Cosas así ¿Saben? Me suena a la modelo de De algún lugar Normalmente estas modelos Están muy famosas Después de que salen En un videoclip De De algún Trapper Le pasó a ¿Cómo se llama? Lara Cabello Cabello No sé Pero es una chica Que sale en un video De De Duki La de Si te sentís sola Bueno También es que es Una Hermosura Una Ok sigamos Yo no se Quiero No 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 Yo sé que el amor Es ciego Aunque to Aunque Todo el mundo Male mal de ti Yo no le creo Porque no lo vi No te conocen como yo No te quieren como yo Sé que no me fallaría Aunque to Todo el mundo Male mal de ti Yo no le creo Porque no lo vi No te conocen como yo No te quieren como yo Sé que no me fallaría No me vayan a matar todos los argentinos Y entiendan que mis críticas son desde el punto objetivo Porque como les decía en el de Acru No porque me guste el cantante o el rapero, el trapero, como quieran decirle Voy a mamársela y decir que es la mejor canción que ha sacado en su vida No, esta canción, a lo mejor ahora sí muchos concordan conmigo Comercial, le pongo un 5-5 Porque no se sale mucho de la estructura que tiene todo estos reggaetonazos Reggaeton stops Una base, bueno más bien un coro Si se le puede llamar de esa manera Muy atrapador Que al menos eso lo bailas Lo demás no te lo puedes saber pero al menos eso lo bailas Dejando un poco fuera del tema el video Bueno más bien el tema Quiero saber que les parece que Litki la va a regresar a las competiciones Esa Red Bull o bueno lo que sea Va a estar a reventar Muy buenos, la FMS está criando ahí sus Golden Boys para sacarlos en la Red Bull La Argentina tiene unas visitas impresionantes con el tema del freestyle Y Litki la A lo mejor si no se hubiera dedicado solo a sacar música Hubiera estado pegadísimo en FMS, en God Levels, en todo eso Entonces quiero saber su opinión Siento que ahorita va a regresar muy oxidado Todos los argentinos O bueno la gran mayoría que va a ir a la nacional de Red Bull Es gente que al menos una hora que dura una competición de FMS Están dándolo todo Desde temáticas Desde palabras espontáneas que te salen para que tengas que rimar Desde una capela, desde un doble tempo Desde todo eso, aunque no lo crean, es como practicar Dudo que Litki la no haya pues freestyledo así en sus tiempos libres Pero no a la manera en que lo hace Por ejemplo un Papu, un Wos Un... si me entienden, un Nacho Que puede que sea su primera FMS Pero ya está muy muy... Pues vaya, ya tiene más como agarre Saben en todo ese tema Así que déjenme en los comentarios ¿Qué les parece? Litki la va a regresar Dándolo al 100 Pero como yo lo predispongo Y lo digo Este... no No creo que clasifique muy bien Creo que va a ser una Red Bull ahí medio chafo ya de zona Pero ya después a lo mejor si sigue Puede llegar hasta una FMS Una Gold Level Una Deluxe Entonces, pues sí Así que chicos Espero les haya gustado Like, suscríbete Yo soy Luis Carlos De que te mande un saludo Y nos vemos en otra Adiós